Y Argelia condenó firmemente la sangrienta masacre cometida por la ocupación sionista en los campamentos de Yenin, territorios palestinos ocupados, llamando a la comunidad internacional a intervenir en urgencia para detener a los responsables de este odioso crimen y poner fin a las repetidas y atroces agresiones contra el pueblo palestino, ha indicado un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional en el extranjero. Argelia ha dado su cínfero pésame al pueblo y a los dirigentes palestinos, así como ha reiterado su apoyo indefectible a la justa causa palestina y su constante solidaridad con el valiente pueblo palestino, pueblo al cual Argelia siempre ha pedido una protección internacional por el Consejo de Seguridad de la ONU.